La OSCE pide que se cumplan los acuerdos de Minsk. Los observadores de la OSCE han comprobado sobre el terreno las huellas de los ataques. En la ciudad de Donetsk, principal plaza de los separatistas en el este de Ucrania, comprobaron los impactos de la artillería ucraniana. Estoy preocupado porque hemos visto esta mañana que las hostilidades continuaban. Realmente esperamos que estas hostilidades terminen en el plazo que se fijó en Minsk. El cumplimiento de los acuerdos, retirada de armamento y liberación de prisioneros, va a ser supervisado por la OSCE. Su secretario general, Lamberto Sañez, se ciñe a los acuerdos. No debemos asignar de Balsevo a un lado o a otro. De lo que debemos asegurarnos es de que los combates se detienen. Ahora en lo que tenemos que trabajar es en la retirada de las armas pesadas, en la liberación de los prisioneros. Estos serán pasos concretos para la distensión. Mientras, los responsables de la misión especial de supervisión de la OSCE instan a prorrusos y ucranianos a mitigar el conflicto para que no se produzcan más víctimas.